Saludos madridistas, bienvenidos a la jornada 25 de esta Liga Nacional Juvenil en el grupo duodécimo que va a enfrentar al Real Madrid frente al Getafe, o lo que es lo mismo, al primero contra el cuerpo, el cuarto, el primero, el Real Madrid frente al conjunto azulón, el Real Madrid, el conjunto de Fran Beltrán, que todavía no conoce la derrota esta temporada en el Campeonato Nacional, por lo tanto, que siga siendo así. Enfrente un Getafe que, lo dicho, marcha cuarto el conjunto de Julián Falcón, pero que en los últimos días ahora lo analizaremos más al detalle, no está en el mejor de sus momentos. Lo primero, los once, primero el del Real Madrid, el conjunto de Fran Beltrán, que sale con Montero en portería, línea de cuatro, fortea Antonio David, Asiri, Serrano por delante, Antonio David escoltado por Mesonero y Hugo de Llanos, enganchando Joan en punta para el gol, Iker Gil y Babacar, Dicu, ese es el equipo de Fran Beltrán. Para enfrentarse a un Getafe el conjunto de Julián Falcón, que sale con Ferauda en portería, línea de cuatro, en defensa para Alonso, Marco, Pérez y Fran, por delante, Altozano escoltado por Risco y Joan, la derecha será para Maneiro, la izquierda para Aron, en punta para el gol. Estará Rodri con el... Mucho cuidado, no se les puede dar ni medio metro. Saliendo el Getafe, saliendo precisamente por la banda derecha, atacaba por ese costado, gol centro, le envío al palo, al larguero, ahí córner, tocó finalmente, no sé si llegó a tocar Montero, lo que sí sé es que el balón se estrella en el travesaño. Sí, el despeje de Asier, yo creo que lo intenta... Ah, no, sí, es Asier, eso es el que mete la cabeza. Buen recorte, Robo de Llanos, marchándose por el carril central, qué balón para Iker, 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 Iker. Ay, qué parada, ay, qué parada, pero mamma mía, qué parada, qué vuelo. Para evitar el primero del partido, la tuvo, qué jugada, Dudo de Llanos, toca para Iker, Iker, que lo hace todo. Se encendiendo durante el partido, como le vayan saliendo estas paradas, es difícil batir. Pues hay que apagarle, balón arriba. Hicimos la maldición del comentarista, pero es buen portero, de verdad, tiene fama de buen guardameta. Dudó porque había un... Al último futbolista del Getafe, al lateral. ¡Oh, qué balón a la para de Joan en el mano, mano de Joan para el primero! ¡Se marcha Joan, 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 Joan! ¡Gol! Se tomó la venganza por su cuenta yo en la anterior jugada, que era una falta muy clara, tras haberse marchado de tres. Pues dice, si me dejas el regalo, Daniel Mesonero, lo voy a aprovechar, me marcho de Feraud, para evitar que me haga una parada como la anterior a Iker Gil, y con la portería vacía, bato al guardameta, marca, lo marca Joan, 1-0-12 de la primera. Golazo primero, el de Manacor, ha salido eléctrico al partido, lleva ya... La bicicleta, Joan, a la frontal, ahí está en donde David, la pared con Iker, continúa, hay que jugar a Iker, fuera. El remate de Iker, llegó a tocarlo justo el defensor de limpio de Iker Gil, pero buena jugada. Sí, qué rápido Joan, Antonio, Antonio le tira la pared a Iker, muy bien ahí, Iker ve que no tiene ventana. Madrid, de la Liga, EVA, en Real Madrid Televisión, a partir de las siete y media. Jugando el Getafe, y ojo el balón, Maneiro. Desviado de la portería de Montero. Qué bien arma el tiro, cómo se le echa el balón encima, parecí. A túnel de vestuarios, para enfilar los vestuarios de la mejor manera posible. La va a colgar el centro de Joan, arriba el remata, Sier. Por encima del larguero, fuera, y esto se va a acabar en la primera parte, Paul. Es el hombre de la máscara de hierro, casi. Intentan resalcirse aquí en Valdebebas, y lo están intentando muy bien, están haciendo un buen partido. Ojo, Iker Gil, fuera de juego. Bueno, buena combinación, muy rápida, entre Joan, finalmente Bava, Joan, Iker. Buena parada, yo creo, ahí al final de Feroz. Muy bien Joan, para Meso, Meso de primera, el pase es fantástico de Meso para Iker. Bueno, yo creo que no veo fuera de juego. Mentalidad, había muchas cosas en esa carrera. Joan para la carrera de nuevo de Babacar, pone de primeras el balón, Iker. No perdona, no perdona al depredador. No perdona Iker Gil, el centro de Babacar Dicú, la pone para el goleador. El que marca el segundo 51 de partido, 2-0. Bueno, pues justo llegó ese segundo gol que pedíamos. Una sociedad que también se conoce, pues desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? La de Babacar Dicú y la de Iker Gil, juntos desde hace muchos años el Real Madrid. Pero también lo sabe Feroz, ¿quién va a golpear? Eso es, me imagino que lo intuye. Vamos con la falta, ahí está Meso, apunta, disparo, fuera. Lo del portero, en marcho, buscando la velocidad, buscando el desmarco. Segundo palo. Segundo palo, la pide Babacar, continúa Iker en 1-2. Iker descarga para la ayuda de Meso Meso, que puede armar el disparo. ¡Qué balón! ¡Qué balón para Joan, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué jugada de Daniel Meso Nero! Que hoy ha decidido que Joan iba a ser su mejor socio. En el primero ya le regaló el gol. Pues si el primero era un pase maravilloso en este último gol. Es una delicia. Primero el cambio de ritmo, es brutal. Pero luego cuando parece que arma el disparo, mete un pase de elegido. Para el desmarque de Joan, que marca el segundo para él, el tercero para el Real Madrid. El que es para Joan, que hace el gesto con la mano. Como diciendo, menudo pase me has metido. Es un pase que vale. Ojo, el balón por la izquierda, ojo el Getafe, roto líneas. Ojo, Arón, el remate. La parada de Montero a córner Asier. Posiblemente la más clara del Getafe junto a ese despeje de Asier. Sí, ahí se le va. No sé si Asier se lo espera o no se lo espera. No, es una buena parada de Montero. Se le echa el balón muy encima de Asier. En la dirección correcta. Al rival del Madrid. Efectivamente. Lo suelo ver en la dirección correcta. Balón para Joan. Joan que la va a poner, balón atrás. Hugo de Llanos. Hugo de Llanos apunta. Hugo de Llanos dispara. Hugo de Llanos canta el cuarto. Marca el cuarto el Real Madrid. Lo marca Hugo de Llanos. A buena jugada por la banda izquierda. Remató con todo, con el alma. A bote pronto para marcar el cuarto. Golazo, Hugo de Llanos. Sí, metió muy bien el empeine abajo. Coge al portero un poco pensando que Hugo de Llanos va a buscar el palo largo. Hugo de Llanos le dice con el cuerpo y con el palo largo. Y con el empeine le engaña y se la manda al palo corto. Muy buen golpeo. Disparo seco. Duro. La inercia tremendamente ganadora que lleva este juvenil B desde hace bastantes fechas. Y que, bueno, le veo al equipo cada vez con más confianza y cada vez con más velocidad de crucero. Cuidado. Es la sensación que me está dando a mí el juvenil B. Ojo, ahora el Getafe. El remate. Fuera. Le la tuvo para marcar el gol de la honra. Sí, sí. Un remate que hace el Getafe de muchísimo peligro, ¿no? Que se va muy, muy cerca de la portería. Fue minutos de partido muy poco en ataque del Getafe. Muy poco lo ha permitido. ¡Ay, qué jugada! ¡Ah, Yáñez! Pues ahí está la carta de presentación. Qué maravilla de jugador, ¿eh? Qué maravilla de jugador, ¿eh? Cómo se atreve con todo, Dani Yáñez. Jugador que se la pega muy bien, se la cose al pie. Jugador que tiene una conducción diferencial. No es nada fácil correr con el balón tan pegado a las botas, ¿eh? Fíjate, además, utilizando dos piernas. Gran habilidad. Final del partido. Victoria del Real Madrid. Cuatro goles a cero. Los Santa Fe. Muchas gracias por acompañarnos. Un día más. Real Madrid Televisión. Hasta la próxima.